La vida es como un sol, tú tienes que vivirla Vive tu vida y deja lo demás Escucha mis consejos y verás que te va bien Canten conmigo, repitan mi canción Pase lo que pase, la vida continúa 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 La vida es como un sol, tú tienes que vivirla Vive tu vida y deja lo demás Escucha mis consejos y verás que te va bien Pase lo que pase, la vida continúa 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué más le quieren mandar a dejarse de él? Viva tu vida y deja lo demás. Escucha mis consejos y verás que te va bien. ¡Canten conmigo, repitan mi canción! 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 ¡Canten conmigo! ¡Canten conmigo, repitan mi canción!